En procura de ayudar al Bobby Football de la escuela número 3, así como al atletismo de la misma, se ha formado una comisión de apoyo a la misma, que es presidida por el señor Raúl Martínez Núñez, con quien vamos a dialogar y vamos a ver cómo se formó todo esto y cuáles son los principales objetivos que están buscando. Bueno, en principio para saludarte, buenas tardes, agradezco mucho a ustedes. Entonces, esto es una comisión que se formó para un poco apoyar lo que está haciendo la Comisión Fomento, solventar un poco los gastos que tienen, que no sea tan pesado para todos y para la Comisión Fomento principalmente, es ayudar a la Escuela 3, llevar adelante todo lo que se tiene en mente, que es un campeonato, una eliminatoria interescolar, después tal vez una departamental, y en un futuro, si sale todo bien, a nivel nacional. Se están organizando beneficios, cual ya se hizo uno, se anduvo bastante bien, pensamos hacer otro para tal vez el domingo 26, y contamos con un profesor de Educación Física, Iván Cardoso, que es el que está ayudando en todo, es el que está a cargo de los niños, tanto la parte de atlética como la parte de fútbol, de baipúbol. Bueno, en la comisión hay 10 integrantes, están todos trabajando con más perspectivas, hay incluso una persona de Tacuarembó que tiene mucho conocimiento de baipúbol y todo, y nos va a dar una buena mano. Bueno, no sé si querés hacer alguna pregunta. ¿Esta comisión qué tipo de beneficio organiza en procura de sacar fondos? Bueno, se ha hecho una hollada, se piensa hacer alguna rifa, no sé si tal vez otra hollada ahora entre pocos días, y son todos pequeños beneficios para ir por lo menos entrando y que nos vayan conociendo a todos. En cuanto a la actividad en sí, la eliminatoria local, mejor dicho, se va a realizar dentro de pocos días aquí en Tranqueras. Sí, se realiza entre pocos días, y después en un futuro tal vez la departamental sea para noviembre, en la cual también contamos, si no es la escuela número 3, va a ser otra escuela de la Villa, que así vamos a estarlos apoyando en todo momento. Claro que también apoya al atletismo de la escuela. Se apoya al atletismo de la escuela, todos los niños de la escuela que van a competir en atletismo son apoyados por la comisión de baipúbol. Se hablaste también que después de la competencia a nivel local, se va a ir a la competencia departamental, y posiblemente se vuelva a la competencia a nivel nacional. Eso mismo, sí, es lo que hay en principio, la zonal acá en la zona, después la departamental, y en un futuro a nivel nacional. Yo te agradezco la nota, y que tengan mucha suerte, y que logren todos los objetivos que esta comisión que trabaja con tanto esmero busca, y bueno, que de alguna forma u otra logre para beneficio no solo de la escuela número 3, sino de todos los niños de nuestra Villa. Bueno, los agradecidos somos nosotros, y estamos completamente a la orden de ustedes, para lo que quieran, y cuando lo necesiten. Siempre a la orden. Muchas gracias.